Estamos aquí, Músicas del Mundo, en la revista digital, con varios años de permanencia, de difusión de músicas regionales, de todos los estilos musicales, tanto locales como internacionales. En esta ocasión vamos a charlar con un grupo argentino llamado La Rocker Band, que es una banda de rock de zona sur del conurbano bonaerense. Pero mejor, antes de adentrarnos en esta charla, ¿por qué no que se presenten ellos? ¿Cómo están? ¿Nombre y colegio? Bueno, mi nombre es Gustavo, soy el guitarrista de La Rocker. Y eso es todo. Colegio Santa Faz de Lanús. ¿Qué tal, Sebastián? Mi nombre es Martín, soy el cantante de La Rocker Band, y después los otros integrantes son Gustavo, bueno, Gustavito que está ahí, Diego Sarrio en la otra guitarra, Sergio Contreras en bajo, y Daniel El Colo Navarro en batería. Ustedes son de zona sur, ¿no? Bueno, veo que Lanús, diferentes regiones, son de la misma localidad, ¿o no? No. No, no, no. En realidad, la banda nace en Lanús, porque la mayoría de los chicos son de allá, Gustavo, Sergio, bueno, El Colo y Diego son de Avellaneda, y dos de los integrantes que iniciaron también eran de ahí, de Valentín Alcine, Lanús. Yo no soy precisamente Lanús, pero soy de zona sur, soy de Quilmes, ahora no estoy viviendo ahí, pero bueno, nada, no estoy tan lejos tampoco. Es más o menos como que se comparten las costumbres, ¿no? Digo, la cuestión regional tiene mucho que ver, ¿no? Una vez un periodista amigo me dijo que, algo que me dejó pensando, que la luna se ve diferente desde zona sur. No sé qué quiso decir, pero yo le creí. No sé cómo ven ustedes la vida desde la zona sur. Contale vos, Gustavo, cómo lo ves. Bueno, mirá, yo de la zona sur, desde que tengo abusos de razón, por ejemplo, yo estoy cerca de Valentina Encina, y acá, por ejemplo, de Valentina Encina, una de las bandas que salió en los 80, creo, fue La Torre. Y fue el boom, viste, que por todas partes era escuchar La Torre. Inclusive, ¿te acordás en los spots que tenía la Rock and Pop? Le habían hecho un ritmo. Sí, sí. Así que hay muchas bandas, Alacrán también, Gadi, Gadi Papillón, tenemos muchas. Recordado Gadi. Sí. Claro. Bueno, acá también son los chicos, ensayaban acá los de la Missisipia, aunque son, creo que, de Florencio Varela. Hay de Florencio Varela. Gus y Ricardo son de Florencio Varela. Bueno, Canabo es de allá de Lanús. De Lanús, claro. Así que sí, la luna se ve más linda desde el sur. Bueno, es así, brilla más. Claro, lo que pasa es que también uno mira un poco lo que es el espacio que ocupamos. Yo también soy de zona sur de Avellaneda. Y lo mirás del mismo lado, viste. Entonces es como que tenés las mismas costumbres, visitás los mismos lugares o los visitabas, los mismos bares, los mismos boliches, amigos, amigos de. Entonces compartís un montón de cosas por ahí casi sin conocerte. Nosotros nos conocimos de grande hace muy poco. Y bueno, hablando y charlando hemos pisado los mismos lugares en otros tiempos y compartido quizás cosas no estando juntos, viste. Es como, es muy loco, pero pasa. Ahora, ¿qué lugares frecuentaban ustedes que tienen que ver un poco con el origen también de ustedes? Digo, con la historia de ustedes por la cual llegan a la rocker, que habrán tenido un montón de bandas de rock, habrán toncado, supongo, en otra banda de rock hasta llegar a esta historia, porque son muchachos grandes. ¿Pueden contar qué lugares frecuentaban de Zona Azul? Bueno, había, por ejemplo, te puedo decir de Varela, había un lugar emblemático que se llamaba Locus enfrente de la Plaza Varela, que después se mudó y se pasó a llamar Black Dog. Que ahí, bueno, conocí un montón de gente, un montón de... Bueno, inclusive a Ricardo y a Buzzi los conocí ahí, desde la Mississippi. Después, bueno, en Quilmes, lugares emblemáticos, me acuerdo del parque de la cervecería, donde van a tocar las bandas, había una disco, Electric Circus también, que he visto varias bandas ahí, no se me ocurre, bueno, Capital, Santelmo, con Gustavo hablábamos otra vez de tabaco, que él iba por ahí con su banda, yo iba con amigos, Cemento, Dijule, que por ahí no están en la zona sur, pero, viste, eran lugares que en los 90 por ahí frecuentábamos todos. De acá, de la zona sur, me acuerdo de Banfield, no sé si la escucharon, la roquería. Fue, pero terrible, porque era grande. En esa época estaba en Capital, en Halley, en la calle Corrientes creo que estaba. Claro, sí. Bueno, y nosotros acá teníamos en Banfield la roquería, que en la parte de adelante vos entrabas, podías tomarte algo, ¿no? Y después, para atrás venía una parte que pasaban reggae. Después tenías un patiecito, y después en la parte de atrás pasaban rock. Eicy Sil, Zeppelin, y había un pequeño lugar ahí para las bandas. Y después arriba tenía los, ¿cómo se llamaban? ¿Qué le decían? Los privados, una cosa así. Ibas con tu novia, y bueno. Bueno, en Avellaneda había un lugar muy conocido, sobre la avenida Mitre, también, era muy... Ahora no me acuerdo el nombre, me sale Halley, pero no era Halley. Estaba sobre Mitre, y era un lugar así muy, muy de... En esa época estaba de moda el glam rock. Sí, vos Hollywood. Hollywood, ahí está, Hollywood. Ah, Hollywood, sí. Es que tocaban bandas también. También tocaban bandas, que eran muy... Bueno, fue el plan de Blanco, creo. Claro, sí, sí, había mucho del glam rock, ¿viste? El metal con los pelos así largos y todo. Ahora, esto que están ustedes relatando, de alguna manera es una pintura de lo que son hoy, ¿no? De todo lo que influenció en la vida de ustedes, y por lo cual apuestan al rock ya con algunos años de haberlo rodado, ¿no? En sus vidas. Así es, sí, sí. Yo creo que es el camino que hizo cada uno, por eso te decía que hay muchas coincidencias. Sin conocernos, hemos pisado los mismos escenarios, o los mismos lugares, para ver a esos ídolos, a esas bandas, tocar en esos escenarios. Y eso se fue acumulando, o sea, cada uno tiene su mochila con experiencias, y llegó el momento de encontrarnos, allá por 2019, 2020, y bueno. Es lo que plasmamos en cada ensayo, cada vez que tocamos, en cada composición, es lo que se refleja, el sonido de la banda es eso, creo que la experiencia y los años de rock and roll que tenemos cada uno. Claro. Ahora imagino que ustedes deben tener, se deben dedicar a otras actividades para vivir, ¿no? Porque es una banda muy nueva, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su ocupación de día? Para luego llegar a la sala, ¿no? Y desconectarse con eso. Una doble vida. Sí, sí. Es una doble vida. Bueno, yo trabajo en la municipalidad de Lanús, en la parte de, que sería la Secretaría de Salud, en el examen, es en mi trabajo. Y bueno, sí, me ayuda esto, ya a esta altura no puedo decir, no tocar, no, 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 es parte de mi vida. Es parte de mi vida. Es más, te digo, cuando yo me caso, me acuerdo bien que la agarré a mi señora y la miraba y le digo, y agarré la guitarra y digo, Mamu, esta y yo vamos juntos. Ya desde ahí dije. Y bueno, ahí ya le dije. Esa era la vida que íbamos a compartir, ya no podía pensar en otra cosa. Es un tema, es un tema. Y yo siempre también hice otros trabajos. Normalmente fui empleado administrativo de alguna que otra empresa privada, que es lo que hago ahora, ¿no? Para ayudarme a sobrevivir y bueno, con los años mantener a una familia. Y bueno, pero siempre, siempre en paralelo, esta cuestión de la música y de generar proyectos y de tratar de salir adelante. Y bueno, por lo menos decir que escuchen la propuesta que tengo, ahora con la Rocker, en su momento con otras bandas. Y es eso, siempre sentí como esa doble sensación, de terminar un laburo y empezar otro. Porque la verdad que hacer música no es menos trabajo que cualquier otra actividad. Al contrario, nos da muchísimo más trabajo a veces y no siempre es tan bien remunerado. Por eso, bueno, obviamente recurrimos a las alternativas laborales. Claro, respecto a esto que decís, Adrián, quiero preguntarte, quiero preguntar a los dos. Martín. Perdón, Martín. Quiero preguntarle a los dos. Esto de encarar un proyecto ya siendo adulto, ¿en qué se diferencia? ¿Cuáles son las ganancias de hoy? Y las pérdidas de ser más grandes también, ¿no? Ganancias y pérdidas. Digo, como para relatar, ser ya una persona grande, armar un proyecto y ya tenés tu familia. Entonces tenés compromisos y a su vez sumás otro compromiso que le das la misma seguridad que los de toda tu vida. Y sí, en principio, la pérdida es, por ahí, perderte horas precisamente de estar con tu familia, con tus hijos. Y la ganancia es seguir disfrutando de lo que más nos gusta, de lo que hacemos casi todos desde pre-adolescente o de chico. Yo empecé a tocar la guitarra a los 11 años y ya a los 12, 13, empecé a pensar en armar mi primera banda. Y siempre vino conmigo eso. Las personas que estuvieron al lado mío siempre supieron, como dice Gustavo, que iban con, no solamente conmigo, que iban con la guitarra en la mano. Y bueno, las pérdidas pueden ser esas, las pérdidas de momentos capaz que, qué sé yo, que podría salir del trabajo y irme a mi casa a mirar tele. Y estar con mis hijos o compartir otra cosa o salidas. Y a veces decir, bueno, no, este fin de semana hay que tocar, hay que tocar sábado, hay que tocar el domingo y no se puede salir. Y bueno, compartirlo con ellos también está bueno. Entonces, cuando te acompañan está bueno. En el sentido de que te ayuden. O sea, no es que vengan solamente con vos, sino que te acompañen en el sentir. No es decir, bueno, hacelo. Ahí lo podés hacer con tranquilidad y con la tranquilidad, valga la redundancia, de sentir que no estás haciendo algo malo, que no estás haciendo mal a tu familia, a tus seres queridos. Así que bueno, esa es mi postura. No sé, Gustavo, calculo que debe ser más o menos parecido a lo que le pasa. Y para mí fue siempre lo mismo. Es decir, la ganancia es justamente esto que estamos haciendo ahora. Compartir con amigos. Transmitir, claro. Así que ese es el regalo. La música te... Por ejemplo, hoy estamos con Sebastián. Nunca te hubiese conocido jamás. Sin embargo, hoy estamos acá porque hay algo que nos conectó, que fue la música. Y eso pasa en todas partes. Cuando vamos a tocar a lugares que se te acerca la gente y te dice, qué bueno que estuvo, qué sé yo. Lugares que... Y lugares donde nos va a llevar que jamás hemos pensado, qué sé yo. ¿Por dónde han tocado con la banda por ahora? Vi que algo en el rock, sí. Alguna foto, puede ser. Sí, sí, estuvimos en varios lugares. ¿Por qué lugares andan rodando su música por lo pronto? Y además, el público que nos va a ver. Supongo que debe ser un público más o menos contemporáneo a nosotros. Sí, sí. Es acorde a tus palabras. O sea, nosotros hacemos música por ahí para gente grande. Digo, para gente grande no es que lo definamos nosotros así. Es como vos decís, la gente que nos viene a ver es gente que son amigos. O bueno, gente que le gusta este tipo de música. Que por ahí es gente de nuestra franja etaria, por llamarlo de alguna manera. Igualmente, así y todo, las veces que tocamos. En lugares donde había gente mucho más joven. O sea, todo más mezcladito del ambiente. Tuvimos muy buena repercusión. O sea, nos sorprendimos. Nos sorprendimos porque chicos, viste, que escuchan o no escuchan este tipo de música. O sea, no sé, por ahí los viejos decían escuchar a Zeppelin, pero no van a estar escuchando a Zeppelin. Escuchan otra cosa. O sea, otro tipo de música totalmente diferente. Me pasa con mis hijos. O sea, que escuchan otro tipo de música. Sí, escuchan rock. Sí, escuchan lo que yo les transmito. Les puedo llegar a... Pero su momento pasa por otro lado. Y los lugares. Roxy, McKenna. Los Roxy, los dos. Fuimos a tocar. Tabaco en San Telmo. Luz Especial Club en La Boca. Luján. General Rodríguez en Motoencuentros. En el oeste, en La Boheme. Bueno, Zona Sub, New War, que es como nuestra casa. Fue el primer show lo hicimos ahí, oficial. Y bueno, festejamos el cumpleaños ahí, de la banda. O sea, es como nuestro segundo hogar. Y bueno, sí, nuestro público es un público adulto. Pero hay gente joven, bastante más joven que nosotros, que nos está empezando a seguir. Y eso está muy bueno. Porque les gusta la propuesta. Porque es algo, si bien es algo que pueden encontrar en muchas bandas, por ahí de los años 70, 80, 90, inclusive. Las canciones son nuevas. O sea, dentro de lo que es... Yo siempre digo que somos lo nuevo del viejo y querido rock and roll. Pero, nada, la verdad que está bueno. Martín, te quiero hacer una pregunta respecto a... Gustavo te va a decir lo mismo. Claro, sí, seguro. Lo que le quiero preguntar es el tema justo de la juventud que ustedes mencionan. Esa mixtura que hay chicos que se acercan y se copan. Quizás ustedes tienen la experiencia, ¿no? Pero notan acaso que los chicos ahora tienen las posibilidades que nosotros no tuvimos. Por la generación de la que vivimos, por los padres que teníamos. Todas, todas. Todas. Sí, nosotros creemos... Sí, habla. Contá, contá, Gustavo. Por parte de los padres, creo que un montón. Por lo menos, sí, le pasa lo mismo a Martín y a los más chicos. Que los chicos, por ejemplo, uno de los chicos que les gusta la guitarra, le compró su abuela una guitarra. Pero, ¿qué pasa? A él le gusta, por ejemplo, Green Day. Agarró, prendió y empezó a mirar cómo se ponían los deditos, los punteos. Cosa que nosotros no teníamos absolutamente nada. Teníamos que escuchar el disco. De hecho, en época de pandemia hemos grabado cada uno desde su casa. Que eso antes era... Cuando empezamos a tocar, bien pensado. O sea, si vos no te trasladabas... Yo no tenía ni teléfono de línea. Como para que te des una idea. En la década del 80, cuando era muy joven, muy pendejo. Y en casa no había ni teléfono de línea. Así que, para comunicarme con alguien, tenía que trasladarme hasta su casa. O sea, era mucho más difícil todo. No sé si más difícil, era distinto. No, era distinto. No lo pongamos en víctima. Había que salir y pegar afiches con engrudo. Había que preparar engrudo. Y ir a la noche y pegar afiches, ¿viste? Y por ahí te corrían. Claro, te cagaban a peor. Caía la cana, ¿viste? Y se pudría. Ahora haces clic y sale un flyer de acá a la China. Y lo ven en África, en cualquier lado. Es buenísimo eso, ¿no? Tenemos internet, tenemos Instagram. Es espectacular. De hecho, estamos haciendo esta nota así, gracias a la tecnología. Claro. Sí, exactamente. Y ayer también una nota desde Mar del Plata. O sea, que, ¿viste? Era impecable. Antes nos teníamos que tomar un micro y era Mar del Plata hacer la nota. O por teléfono, si alguno tenía teléfono. Pero con imagen, ahora está YouTube, los programas de radio salen por YouTube. No me sale Instagram. Bueno. Infinidad de cosas que en su momento no lo teníamos. Pero así también, en su momento, vos te recordarás, Eva, que cuando vos querías escuchar a un artista que te gustaba, ibas a la disquería, buscabas el disco, el cassette, o después más adelante el CD. Así, tenías, cuando llegabas a tu casa era una ceremonia porque abría, tenías las letras, mirás las fotos. Ahora, los pibes con el teléfono hacen tic, tic, viste, no te van a escuchar 10 temas de un disco. Como nosotros por ahí antes escuchábamos 10, 12 temas de un artista. Porque decíamos, a ver qué. Ahora, escuchan un ratito y cambió todo, cambió mucho. Con respecto a eso que estás contando, Martín, sabés que a mi hijo le gusta el rock. Y viste que hay un, creo que es La Nación que saca los discos. Sí. Sí, La Nación. Es una colección. Salieron del Epce, Pelin, de Gowey, de los Rolling Stones. Y mi hijo lo está coleccionando. Qué bueno. Y él, la tapa, la tapa es, le digo, esto es lo que teníamos nosotros, le digo. Claro. Esta es la foto. Y él decía, está buenísimo. Está buenísimo. Aparte yo le explicaba que era parte del arte. Le digo, por ejemplo, los Rolling Stones tienen un disco que se llama Sticky Finger. Y la tapa se la había imaginado Andy Warhol. Y venía con un cierre. La diseñó ellos que venían con el cierre. El original venía con un cierre. Una cosa, pero... Era la locura. Era hermoso. O lo del Epce, Pelin, ¿te acordás que se abrían y veías el brujo? Una cosa de locos. O mucho más adelante los CD, por ejemplo, Pink Floyd, Pulse, que tenía el LED que estaba todo el tiempo prendido. Era una cosa de locos. Vos lo veías en la vivienda. Ya desde ahí. Chicos, para que no se vayan tanto los minutos, no nos queda mucho. Dale, dale. Me gustaría abordar ya ahora específicamente la idea conceptual del grupo. En unos pocos minutos si pueden contar cuál es el mensaje que quieren dar. Bueno, están presentando un trabajo que se llama Rock del Sur que claramente tiene que ver con lo que estamos hablando. Totalmente, totalmente. Pero, ¿qué más quieren decir? O hacia dónde están apuntando ideológicamente. Y por otro lado, también me ha llamado mucho la atención la participación de un ex Ocupas en el video de ustedes, ¿no? El héroe cartón. Que también, ¿dónde se filmó? ¿Se filmó en un barrio de por acá, de zona azul? Sí. Sí, sí. Eso fue filmado en Montechingolo. La locación, muy gentilmente, la cedió el papá del colo, Dani, el batero. Y bueno, sí. Participa Dante Mastropierro, que es el famoso negro Pablo de Ocupas. Y bueno, un poco el concepto de la banda encierra ese tema un poquito lo que queremos transmitir, ¿no? Somos una banda de música popular, el rock and roll es una música popular. Y tratamos de transmitir lo que nos pasa. Lo que nos pasa a nosotros con la música y lo que nos pasa con la vida a diario. Ahí va a salir alguien que está juntando cosas en la calle para poder venderlas y para poder llevar el mango a la casa diariamente. Y eso es un poco lo que reflejan nuestras letras, ¿no? Tienen un contenido social importante. Y también ese sentimiento de lo que sentimos cuando tocamos rock and roll, cuando subimos un escenario. Yo creo que el rock and roll es un acto de rebeldía. Contra algo o contra muchas cosas. O contra nada. Simplemente rebelarse. Y el concepto de la rocker es, sí, hacemos rock fuerte, gritamos, pero no al pedo. Algo tenemos que decir. Siempre hay algo para decir. Un poquito es eso. No sé, Gustavo, si querés agregar algo más. No, no, está, pero bien explicado. Muy bien de eso. El video tuvo repercusión, se copó, este actor se copó fácil, es amigo de ustedes, hizo relación de amistad a partir del video. ¿Por qué lo elegían a él? En principio, lo elegimos fue una sugerencia, es decir, bueno, podría ser, hacer, dada lo que decía la letra, podríamos hacer algo, encararlo por este lado. Y lo contactamos, no lo conocíamos, lo contactamos vía Instagram o por las redes, le contamos cuál era la idea, le pasamos la canción y más o menos lo que queríamos hacer, el guión, y enseguida dijo, bueno, vengan, él está en la boca en un comedor social, un comedor comunitario. El bajista y el batero se reunieron con él, le mostraron cosas de la banda, le mostraron la idea, el guión y el tema, y bueno, dijo que sí, le gustó, le gustó la idea. A partir de ahí sí, nace una relación, no sé si hay amistad, pero bueno, tenemos una buena relación con él, cada tanto nos mandamos algún contromensajito, y la repercusión fue muy buena, lo pasaron en el canal de la música, también tuvimos una breve presentación en Quiero, en otro canal de música, de cable, y la verdad que cada vez que hablamos del video, que lo pasan, tiene muy buena llegada, tiene muy buena repercusión. Bueno, para ir cerrando, porque quedan poquísimos minutos. ¿Cuáles son los deseos que tienen? Deseos sinceros, actuales, porque como dijimos hoy, somos todos muchachos grandes, ustedes ya tienen una vida, ¿qué deseos, tío? Porque los deseos nunca se terminan, sabemos que nunca se terminan, lo que cambian son las responsabilidades, los actos de vida, se enferma tu mamá, y bueno, cosas que van pasando y que a veces te pueden trabar en un proceso de vida, en algún momento para seguir la vida, pero bueno, uno ya está más afirmado. Para resumir esto, ¿qué deseos tienen respecto a la banda y qué les gustaría? Y si tienen alguna fecha, cuéntenla, inviten, quedan cuatro minutos. Dale, antes de decirte los deseos, también te queremos contar de que Héroes de Cartón está, no todavía nominado, pero está en esa lista para los Carlos Gardel. Postulado. Postulado. 20-22. Mejor canción de rock, 20-22. Sí, así que bueno, eso también nos llegó hasta ahí. Una cosa que la verdad, cuando nos dijeron, primero nos dijimos, nada, es un chico. Así que eso está buenísimo. Y con la pregunta que vos decís, estaría bueno vivir de la música. ¿Quién no quiere? Pero ya el solo hecho de que, por ejemplo, hoy vamos a ensayar, ya eso... Mañana vamos a grabar, ya no me tengo la idea de grabar. Eso nos lleva ya a decir, bueno, vamos por un buen camino, y eso es lo que queremos. Todo eso que queremos se va transformando, tiene su momento y su época. Sabemos que más adelante va a ser muy bueno lo que venga, y seguramente vamos a vivir de la vida. Es como decís vos, Sebastián, los sueños no cambian. Por ahí lo que cambian son las prioridades en su momento, tenés que dejarlo un poquito de lado para volver a retomarlo más adelante. Y las fechas próximas, el 22 de abril, vamos a estar tocando en Parque Avellaneda, a las 6 de la tarde, al aire libre, gratuita, así que están todos invitados. Y después tenemos el 13 de mayo, sábado 13 de mayo, en Luján, en un festejo de un programa de radio que se llama Que sea Rock, de allá de Luján. Y por ahora, creo que hasta ahí nada más. Porque al oeste íbamos a ir, pero no tengo la fecha precisa. Bueno chicos, los despido porque me está cortando ya el video. Un abrazo grande y muchas felicidades. Bueno, gracias Sebastián. Gracias por la buena onda. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.